...y el hombre que se ha ido a la salud, se ha desaparecido el 4 de septiembre de este año cuando llegaba a su casa. Se bajó del microescolar y no entró a la vivienda. Y Soledad Olivera, mamá de tres niños de la escuela, desaparecida el 18 de noviembre del año 2011, cuyo expediente esta semana ha llegado a las manos que debía. Como digo siempre, nosotros tenemos la responsabilidad en estos espacios donde los derechos se ven vulnerados. Tenemos la responsabilidad no solo como comunidad, también necesitamos y tiene que estar presente la familia y por supuesto en mayor grado en Estado. En esta defensa que hacemos por los derechos desde la escuela, tenemos la necesidad también de sentirnos acompañados. No podemos solos, pero aunque sabemos que estamos acompañados especialmente por los medios de comunicación, que no siempre informan lo que nosotros decimos y que muchas veces se tiñen de amarillismo, también sabemos que son los únicos que pueden hacer visibles estos casos que para la población no existen. Sí existen. Gracias. 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 Gracias.